Música Buenas, buenas ¿Quién está adentro? La tía Tedra, hace rato que ya está ahí Uy, esta que se demora, pero tía Como pura te pensaba, tenemos que ir todos a chambear Sí, tía Ay, por Dios ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Silencio, pequeños lumpen ¿Qué tienen? Show, show, show con ustedes Show, show, show Cuando me miras Siento calor Quiero bailar contigo Esta canción para darte cambiar ¡Opán, apúrate que estamos alzados! ¡Al toque! Una cosa rapidita nomás Ya del avioncito Ay, una cosa al toque nomás Mejor así Tengo que meter que me pele frío Uy Uno acá pelándose de frío Y ese pata con ganas de meterse a la piscina Queda besado, ¿ah? Pero... ¿Pero quién es ese pata? Tía, ¿de qué te has disfrazado, ah? ¿Cómo que...? ¿No puedes reconocer la finura? O sea, yo no voy a hablar contigo Porque tú no estás preparado para esta conversación ¿Te vas a una fiesta, tía Tere? Ay, ya ves, esta criatura del señor Sí reconoce lo que es la finura, no, darling Tía, ¿y cuántos perros te has matado para esta vaina? Ay, por Dios, échate para el otro lado Estás afeándome un poco Nada que ver Yo me estoy vistiendo fina Porque ahora me tengo que vestir Como las mamás de los niños del colegio de mi hijo Como una persona pudiente ¿Te estás haciendo pasar por pituca? No, papá Pudiente O gente como uno, en este caso Bueno, si ella dice que así se viste la alta sociedad Yo le creo Permiso, ah A ver, ya, ya, por favor Cálmese un poco Que están aquí contaminándome el panorama Ay, por Dios Gracias, tía No sé Chao, viejita No, 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 no 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 Que en esa jato vivían puras Puras mujeres Qué raro Tan temprano y metiéndose a la piscina De hecho que vive en esa jato, ah Patita bien plantado ¿Y la Yuli chambeando en esa jato? Esto no le va a gustar nada a la Charo Ay, Charo, ¿cómo estás así tan intempestivamente? La Yuli está ahí cambiándose en el baño Por eso no te lo quería decir ¿Qué está pasando acá? Pepe dice que hay un muchacho buen mozo en la casa del frente No, yo no dije buen mozo Esas fueron tus palabras Bueno, ¿era bonito o no era bonito? Eh, bueno, el pati era... Yo qué voy a saber si soy hombre, por favor No, pero soy el catenoma, tío En estas épocas es normal O sea, tú puedes decir si era hermoso así como yo O era chancado como el Jimmy, si o no Pepe, por favor Necesito saber si mi sobrina corre peligro ¿Era lindo o no era lindo? Era un chico muy buen mozo Limpiaba la piscina, ¿recuerdan que se los dije? Ah, entonces estamos hablando de un joven Humilde y trabajador No, 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 ese de humilde no tenía nada Limpiaba la piscina por dentro Porque se metió un clavado y estuvo nadando Ah, entonces es verdad que vive allí Perdón, me estaba vistiendo ¿Qué está pasando? Estamos hablando de un buen mozo que parece que vive en la casa de los Maldini ¿Lo has visto? Ah, sí, llegó un chico, pero no lo he visto ¿Es seguro que limpió la piscina y se fue con las mismas? No, 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 el que vi no ha chambeado en su vida Bueno, Julie, te voy a pedir que no vuelvas a esa casa Ay, tía, ¿de qué estás hablando? Si yo vine a LIME a estudiar, no tengo tiempo para estar con chicos Está muy bien, así que ahí no regresas hijita Igual no voy a regresar porque me despidieron ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero no se preocupen, tal vez sea lo mejor Voy a buscar algo por aquícito Caral, si doña Francesca la despidió es porque sí hay un muchacho guapo y ella teme que se enamore ¿Era lindo o no? ¡Tito, apúrate que vamos a llegar tarde! Ahí va, Jotere Estoy dispuesto a todo contarle a volver a ver a esa diosa ¿Estaba yendo alcoholismo? Sí, mi corazón, mira, cuando tú veas este micro siente que estás en una limosina gigante ¡A ver, Tito! ¡Quickly! ¿Qué tal, ah? ¿Cómo me veo? Parezco muñeco de torta, ¿no? A Estefanía se le va a caer la baba Ay, Tito, tampoco te hagas ilusiones con esa flacucha Ya, vamos de una vez por todas, hoy vamos a llegar tarde A ver, ¿o prefieres cargarme? No, 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 está bien Ok, estoy ligerita, ah ¡Ah, su madre! Bueno, vamos Lo escolto hasta la entrada de su centro educativo, Amito Junior ¡Gracias, Tito! ¡Gracias por el señor! Él no es Tito, es nuestro mayordomo Perguiz Permítame llamar a Miss Estefanía para que lo reciba, Amito Pero hoy no le toca venir ¿Ah, no? Tenta vaina por las puras ¡Eh! Tito, compórtate, por favor Recuerda que eres el mayordomo Perguiz Recuerda que estamos construyendo un mundo para Junior Bye, bye, mom ¡Muah! 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 ¡Muah!